Amigos de ProLatinos Games, no olviden en suscribirse y si ya lo hicieron de activar la campanita de notificaciones para próximos trabajos, recuerden es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes, si les gustó este video dale un me gusta por favor, sin más preámbulos pasemos ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!